Tiempo de inscripciones en el Centro de Estudios Estéticos a aprovechar la segunda mitad del año. Te estamos inscribiendo justamente ahora, Roxana, lo que se está viendo es un curso de tratamiento de piernas cansadas, es el curso de estética corporal. En el curso de estética corporal en realidad es muy nutritivo, muy completo, se enseña todo lo que es la parte ósea, toda la parte muscular, toda la parte nerviosa, en fin, toda la parte anatómica, fisiológica y después la parte patológica, digamos, como para interpretar mejor y realizar mejor los tratamientos. ¿Es uno de los cursos más largos? Sí, es uno de los cursos más largos, tiene la duración de ocho meses, es una vez por semana de tres horas y se aprende todo lo que es la parte de celulitis, obesidad, piernas cansadas, que es lo que se está viendo ahora y realmente muy completo porque es toda la parte anatómica, fisiológica, los tratamientos con productos, aparatos y bueno, es lo más completo que nosotros podemos ofrecer. Y hoy el hecho de estar linda y sentirse mejor, vale, digamos que cotiza en bolsa, así que hay que anotarse. Sí, totalmente, hay que aprovechar el resto del año a hacer los cursos y el tema de la belleza nunca se acaba, Roxana. ¡Suscríbete al canal!